Hoy vamos a ver la historia de Artaban, el cuarto rey mago. Está basada en relatos muy antiguos que aseguran que no eran tres reyes magos los que fueron a Belén a conocer al niño Jesús, sino que eran más. A partir de esto, Henry Van Dyck escribió el cuento. Los cuatro reyes magos habían hecho un descubrimiento. Acababa de aparecer una estrella nueva en el cielo, mucho más grande y brillante que el resto. Según todas las pruebas y fórmulas que hicieron, esa estrella anunciaba el nacimiento del niño Jesús. Los cuatro reyes magos se comunicaban entre sí mediante mensajeros, pero estaban muy lejos el uno del otro. Melchor, el mayor, vivía en la zona más oriental de Europa. Gaspar procedía de Asia. Baltasar, el más joven de un país africano. Y Artaban, de la zona de Persia. Los cuatro reyes magos acordaron encontrarse junto a un monumento con forma de pirámide, que había en Borsipa, antigua Mesopotamia. Así que hicieron los cálculos para llegar al mismo tiempo a ese punto. Gaspar y Baltasar tuvieron que salir unos días antes. Después, Melchor. Y por último, Artaban, que en un principio estaba más cerca y tardaría menos en llegar. Los cuatro reyes magos se pusieron en camino a lomos de un dromedario. Todos llevaban un regalo. Melchor llevaba oro, Gaspar, incienso, y Baltasar, mirra. Artaban no llevaba uno, sino tres regalos. Estaba tan contento del acontecimiento que había buscado los mejores regalos para el niño Dios. Artaban mandó buscar el diamante más grande, el mejor jaspe de chipre y el rubí más espectacular. Todo le parecía poco para el niño Jesús. Contento por conseguir estos fantásticos regalos, los guardó en una bolsa delicadamente cerrada con cinta de seda y se puso en marcha. Artaban había salido con mucho tiempo porque no quería llegar tarde, pero poco después de comenzar su camino se encontró con un pobre al que además estaban apaleando unos bandidos. —¿Pero qué hacen? —les gritó Artaban. Desde su imponente dromedario. —¿Qué mal les hizo este hombre para que le peguen? —No te metas en la pelea, extranjero —le respondió el hombre enojado. —Este de aquí nos debe dinero y no nos lo devuelve. —¿Eso es cierto? —preguntó Artaban. —Sí es cierto —contestó el hombre—, pero no les puedo pagar porque no tengo nada ni siquiera para comer. Llevo días sin probar bocado y no encuentro trabajo. —Entonces —dijo Artaban—, volviéndose a los hombres que le estaban pegando. —¿Por qué lo maltratan? No conseguirán nada con ello. —¿No puede pagar? Pero esperen, yo sí puedo. ¿Cuánto dinero les debe? —Es muchísimo, no podrás pagarlo —le contestó el hombre, muy enojado. —¿Bastará con esto? —preguntó. Entonces Artaban mostrando el gigantesco diamante que llevaba el niño Jesús. Los hombres se quedaron petrificados ante el brillo de aquella piedra. —Por supuesto que sí, es suficiente —dijeron a la vez los hombres enojados—, pero debes quedarte con nosotros hasta que alguien nos demuestre que el diamante es verdadero, que no es falso. Y si es falso, mataremos a este hombre. —Me quedaré lo que haga falta —eso contestó Artaban. —No pienso dejar a este pobre hombre en sus manos. Los hombres tardaron dos días en encontrar a una persona capaz de asegurar el valor del diamante. Artaban esperó pacientemente hasta entonces y continuó su camino hacia el punto de encuentro. Cuando Artaban llegó a Persia al punto de encuentro, ya no había nadie. Sus compañeros o no habían llegado o habían partido sin él. Esperó dos días y al ver que no llegaba nadie, decidió partir. Un poco desolado, siguió el camino hacia Belén, pero antes de llegar se encontró con una escena espeluznante. Decenas de soldados de Herodes buscaban recién nacidos para matarlos. De pronto, Artaban vio a un soldado a punto de matar a un pequeño. Fue corriendo hacia él y le dijo, —¡No lo hagas! ¡Es un inocente! —¿Quién eres tú para detenerme? —Yo obedezco a mi rey, a Herodes —contestó el soldado. —¿Qué puedo ofrecerte a cambio de la vida de este niño? —¿Y sacando de su bolsa? Sacó el impresionante rubí que llevaba el niño Jesús. Se lo tendió al soldado y le dijo, —¿Esto es suficiente? El soldado entonces bajó la espada, tomó el rubí y dijo, —Sí, esto puede bastar. Y siguió su camino dejando al niño llorando en los brazos de su madre. —¡Gracias! ¡Muchas gracias! —dijo entre llantos la madre del pequeño. —No me las des a mí, contestó Artaban, sino a Jesús, el hijo de Dios que nació hace unos días. Él te ha protegido. Pero de pronto otro soldado que había visto lo que acababa de pasar, lo arrestó. Y Artaban tuvo que pasar 30 años en una cárcel. A los 30 años de cautiverio, Artaban salió y se encaminó a Judea, en donde decían que estaba Jesús. Pero entonces oyó que decían que le iban a crucificar. Artaban aceleró la marcha, pero se encontró por el camino a un padre que estaba a punto de subastar a su hija para pagar unas deudas. —¡No lo hagas! —dijo Artaban al hombre. —¡Es tu hija! ¡No puedes hacer eso! —¿Y tú quién eres para decirme lo que puedo o no puedo hacer? Tengo muchas deudas y es la única forma de librarme de ellas. —¿Cuánto necesitas? ¿Bastará con esto? Y Artaban le mostró el jade que le llevaba para Jesús. —¡Es jade! ¡Claro que sirve! Artaban consiguió la libertad de la muchacha. Pero no llegó a tiempo para conocer a Jesús. Justo cuando llegó, acababa de morir. —¡Hace tres días! Le contó una mujer que pasaba por ahí. De pronto, el suelo se abrió. Comenzaron a desmoronarse algunas casas y una figura se apareció frente a Artaban. Era Jesús. —Artaban te estaba esperando. Le dijo Jesús al rey mago. —¿Cómo sabes quién soy? ¿Me conoces? Preguntó asombrado Artaban. —Sé quién eres. Sé lo que has hecho y estoy muy orgulloso de ti. Le dijo Jesús. —Me has ayudado mucho. —¿Pero cómo te he ayudado yo? Quiso saber Artaban. —Cuando ayudaste al hombre mayor, me ayudaste a mí. —Cuando salvaste la vida de aquel niño, salvaste la mía. —Cuando ayudaste a aquella muchacha a recobrar la libertad, me diste la mía. —Artaban, ven conmigo, porque tienes un lugar reservado junto a mí en el reino de los cielos. —Artaban sonrió y le dio la mano a Jesús. Esa fue la última vez que le vieron. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si te gustó el cuento, comparte y suscríbete para que otros niños puedan escucharlo. ¡Feliz Día de Reyes! —¡Feliz Día!